qué tal amigos bienvenidos a otra de mis aventuras hoy vengo en busca de una muy buena pesca acompáñenme a ver qué suerte nos toca miren amigos ahí se las voy a aventar ahí se ve bien bonito para que haya un buen bagre ahí ahí escondido en la mera mitad del arroyo ahí mero miren amigos ya pescamos ya pesqué el primero es un bagre ahí está miren precioso animal miren es una chula de pescado sacamos el anzuelo amigos ya se va a ir adiós se fue bien contento bueno ahí estuvo el primero vamos a ver si pescamos otro miren miren amigos ahí tenemos al segundo ya seguidito ahí lo traemos ahí anda ahí anda dando batalla no se quiso quedar atrás el compañero del otro también quería venir a visitarnos y ahí está qué bonito animal a poco no tronco de bagre no es muy grande pero es la medida exacta que todos preferirían para cocinarlo ya pronto vamos a hacer una fritanga por acá no más que se alinean bien las cosas los tiempos tengo ganas de comerme uno de estos fritos acá en el río y lo voy a hacer muy pronto es una chulada así así es como me gustan a mí ni muy grandes ni muy pequeños este pesa como un kilo es más ahí traigo la báscula ahorita ahorita lo voy a pesar ahorita lo vamos a pesar creo yo que pesa como un kilogramo y es la medida apropiada bueno hay personas que les gusta ven aquí tengo todos todos los que creen que aquí son libros no, no son libros aquí traigo toda mi miren todas mis cosas ahí perdón acá por acá traigo la báscula traigo la báscula vamos a ver si esta cosa está grabando sí, sí está grabando ok vamos a ver vamos a agarrarlo mejor así le ponemos esta cosa vamos a prender primero ahí está ahí está con cuidado para no lastimarlo vamos a ponerle el ganchito este ahí vamos a ver no fue un poco menos fueron 850 gramos amigos bueno ahora dice 880 por ahí casi poco más de 3 cuartos de un kilo eso pasó el bagre pero este hoy hoy anda de suerte no nos lo vamos a comer este lo voy a liberar para que se vaya a reproducir más ahí va adiós gracias por dar el placer de capturarte miren amigos ahí tenemos el el siguiente pez y está bonito pero se enredó miren y ahora ojalá y se desenrede si lo ven está enredado vamos a ver si logra zafarse de ahí y si no va a tocar entrar a liberarlo de ahí vamos a ver si se se desenreda el solo no no creo es que esta cuerda es es de hilo trenzado y es muy difícil para que se desenrede quien sabe cuantas vueltas se daría ahí me va a tocar bañarme amigos me va a tocar bañarme ahí vamos amigos vamos a liberar ese lagre vamos a buscar lo más bajito ahí el agua está re fría 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 ni modo tengo que liberar este pez jamás lo dejaría abandonado a su suerte eso no hoy no me tocaba baño pero sin modo ya mero llegamos aquí aquí es donde está aquí es donde está ay mamá está muy frío el agua y cada vez está más hondo aquí se aquí se enredó esta rama miren está bien enredado ya se quebró la rama vamos a ver vamos a ver mi cosa está grabando si se está grabando esta rama es rara un lugar seguro para mí estos ríos son muy pantanosos amigos donde cree uno que que está bajito se sume uno ahí lo tenemos ya asegurado deja asegurarme que mi cuerda no se vaya a quedar acá atorada y entonces voy a vaya yo a perder un anzuelo también mi cuerda sigue atorada pero bueno ahí lo vamos a dejar ojalá está bien por encima de un de un palo debí haberme traído la vara conmigo bueno voy a quitarle el anzuelo al pez y lo voy a liberar aquí mismo para que se vaya no se lastima mucho mira ahí está bonito pez ahorita lo vamos a liberar aquí mismo tronco de bagre bueno aquí lo vamos a dejar que se vaya ahí te vas estás libre 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 ahora voy a ver si puedo recuperar mi mi anzuelo el problema es que no aseguré mi vara y la cuerda se sigue desenrollando allá entre más la jalo más cuerda se viene para acá y entonces me la voy a rifar voy a dejarla acá está bien enredada hay que se quede a ver si lo voy a sacarla porque está allá por encima de una rama y al pasar por ahí casi es seguro que se va a aganchar el anzuelo pero ni modo lo más importante es que liberamos al bagre eso es lo más importante ya salimos amigos miren ya estamos a salvo ya estamos en tierra ahora me toca sacar la cuerda vamos a ver ven quedó no quedó asegurado aquí y por eso entre más le jalaba más cuerda se iba ya lo hicimos amigos ahí están no perdimos nada liberamos al pez y recuperé mi plomo mi destorcedor y mi anzuelo amigos aquí termina la aventura de hoy estuvo re buena que hasta terminé bañándome gracias gracias por acompañarme cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós gracias y Gracias por ver el video.